Cuando yo te conocí, traías puesto el sombrerito Con la patita caída, como formando un piquito Traías zapatitos rojos, con tus trenzas, con listones Con tu colorado y tu falda de colores Por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa De mi tan chiquitita, como formando un piquito Con tu colorado y tu falda de colores ¡Bailando al saber! ¡Fuera un aplauso al grito! El día que te conozco en un parque chiquitito Me gustaron tus trenzitas, pero más tu sombrerito Tu sombrero es muy bonito, hasta creo que ya no hay otro Por eso cuando te vi yo sentí no sé qué cosa De mi tan chiquitita, como capullito ¡Eso es Angelito, solo cantando la canción ya!